Este jueves en una conferencia de prensa anunciaron los detalles de toda una tradición, el rally familiar organizado por el Club de Leones de Pérez Celedón. La actividad arranca a las 8 de la mañana este domingo 27 de mayo y termina en Manuel Antonio. Esta es una de las actividades que es una tradición en el Club de Leones. Este es el treciado rally familiar que hace el Club de Leones. Entonces esperemos que nos llegue, como se llama, bastantes personas, que la participación sea grande. Más que esta vez el rally va a terminar en Manuel Antonio. Siempre les ha gustado a la gente que termine en una playa porque más que rally de competencia es como un paseo. Terminar en la playa es un plus que tiene esta tradición que reúne a gran cantidad de familias. Es como un paseo, un convivio entre la gente, disfrutar, participar en actividad, ¿cómo se llama? Desestresarse. Esta vez va a ser en la playa, al frente de la playa de Manuel Antonio. El restaurante va a estar ahí para ya lo que es la premiación, lo que es la tabulación de datos y todo eso. Mientras que la gente se disfrute ahí en la playa y las actividades ahí en Manuel Antonio. La inscripción vale 12 mil colones y se debe hacer el sábado cuando se haga la junta de pilotos. El dinero irá destinado a la colocación del nuevo parquecito infantil en el polideportivo de San Isidro del General. Una parte de los ingresos lo vamos a destinar a lo que es el parquecito infantil. Ese parquecito infantil tiene un costo elevado, alrededor de los 10 millones de colones y estamos recogiendo poquito a poquito en las diferentes actividades. Destinar una parte para este parquecito infantil va a ser una obra muy buena y para el disfrute de los niños que hay en el polideportivo. El primer parquecito infantil nosotros lo hicimos hace muchos años, ya le terminó la vida útil, ya casi no queda nada y más que era un parquecito de segunda que nos habían donado. Y entonces esta vez queremos hacer algo más grande en vista de que el polideportivo es uno de los... si no el mejor polideportivo que se ha mantenido durante los años de construcción y gracias a Dios el de aquí es un lugar de disfrute para todos los generaleños. Para más información se puede accesar al Facebook Club de Leones San Isidro del General.